No puedes Mira, uno Mira, uno Uno, dos Mira, uno Uno, dos, tres Tres mil, una garrafa, turbio, el vaso se llenó Cristo es de la entrada al fondo, terremoto pide el tos El humo y los recuerdos, Johnny es dueña del amor Puma poco y por monedas, el bolero es su sol La rumba en la cantina es sobre cartas y alcohol No hay whisky, ching, ni vodka, solo vino del cartón El alma es gozada sin cariño, no olvidan el rencor No olvidan los temores son Su paso le truco y oirá muy calor El grito sol cae, el grito por vivir mejor Si se rompe la luz, se enciende tu oscuridad Las balas me persiguen, el fuego me consume Nunca aspiré mejor, solo me pide lo peor La ruta sin vigía avanzando se llevó Putas y mendigos marineros del dolor Los indiferentes están del lujo material Cantineros comensales pronto volverán Olvidados por el mundo y enterrados bajo el sol Cantó para muertos y los ánimas en perdición Cuerpos en el baile del camino sin final Cuerpos hacia la cantina van Su paso le truco se veía muy lejano Si se rompe la luz, se enciende tu oscuridad Las balas me persiguen, el fuego me consume Nunca aspiré mejor, solo me pide lo peor Si se rompe la luz, se enciende tu oscuridad Las balas me persiguen, el fuego me consume Nunca aspiré mejor, solo me pide lo peor Si se rompe la luz, se enciende tu oscuridad Si se rompe la luz, se enciende tu oscuridad Las balas me persiguen, el fuego me consume Nunca aspiré mejor, solo me pide lo peor Si se rompe la luz, se enciende tu oscuridad Las balas me persiguen, el fuego me consume Nunca aspiré mejor, solo me pide lo peor No, niña, 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 niña noises